A los que están y a aquellos que iluminaron con su presencia, de los que no digo con tristeza que ya no existen, digo con agradecimiento que han existido, que han pasado por San Javier. Profesor Osvaldo Plumari, damos inicio a este acto de inauguración de este significativo proyecto del Rotary Club de San Javier, como lo es el tan esperado Monumento a los Inmigrantes. Preside este acto la señora Presidenta del Rotary Club de San Javier, señora María Silvia Firmani, el Intendente Municipal, Ingeniero Mario Enrique Miño, el Gobernador del Distrito 4945 de Rotary Internacional, Javier Batistoni Luetich. Nos acompaña también la Presidenta del Interaclub, el Jefe de la Unidad Regional de Policía, Fabián Palacios, integrantes del grupo de fomento patrocinado por Rotary Club de San Javier con el proyecto del comedor de Colonia Francesa, el Presidente del Honorable Consejo Municipal, señor Silvio Florito, Secretarios del Ejecutivo Municipal, el Senador por el Departamento de San Javier, José Ramón Baucero, concejales, instituciones de la comunidad, socios Rotario, pueblo de San Javier y instituciones de la comunidad, un agradecimiento especial a los chicos que están acá presentes y nos acompañan con sus banderas. Muchas gracias. A continuación invitamos a la Presidenta del Rotary Club San Javier, señora María Silvia Firmani, a la Presidenta del Interaclub San Javier, a un representante del grupo de fomento, al Intendente Municipal, Mario Enrique Miño, al Senador Departamental, José Ramón Baucero, al Presidente del Consejo Deliberante, Silvio Frodito, al Jefe de la Unidad Regional de Policía, Fabián Palacios, al Gobernador del Distrito 4945 de Rotary Internacional, Javier Batistoni, a descubrir la placa de este importante proyecto de Rotary Club como es el Monumento a los Inmigrantes. Dice la placa, Monumento a los Inmigrantes, la gran familia de Rotary Club y al pueblo de San Javier en un aniversario más del Día del Inmigrante. Muchas gracias, invitamos a las autoridades a regresar con esta corriente de Alberto y de Avellaneda, que eran los ideólogos, lamentablemente en estas corrientes inmigratorias, para poblar, ellos pensaban, la idea de ellos era que había que poblar el país. Entonces, bueno, se fundaron, se crearon, en San Javier dejó de ser reducción y pasar a ser colonia en 1866, en el gobierno de Micasioronia. Y bueno, ahí es donde se dividen las parcelas y de alguna manera comienza el pueblo, tal cual ya hoy ciudad, como lo conocemos. Bueno, siguiendo con esta metáfora, este símbolo del barco, tenemos una proa, una popa. En la proa estarían faltando, pero están proyectados bancos de asientos, con la idea de esta metáfora de subirse al barco, de lugar de reunión, de lugar de encuentro, de paseo, porque esto no solo es un monumento, sino es ya un paseo, un lugar de, tiene un recorrido, un lugar para estar, para descansar. Bueno, entonces, en la proa, irían los bancos que todavía no se han materializado, no se han ejecutado, y la parte de la popa están los tres grandes pilares que forman de alguna manera el cierre, el final de este barco, y es el lugar en donde luego se colocarán las placas con los distintos nombres, apellidos, las familias que llegaron, el año y la localidad. Bueno, la materialización de la obra se empezó con materiales sencillos, tecnología de la zona, de alguna manera que se incorpore visualmente al paisaje circundante, sería una puesta en valor, de alguna manera, de esta zona, del acceso norte a la localidad, con la terminal, que cuando, bueno, se empezó a pensar el proyecto, todavía recién estaba en ejecución. Y, bueno, la idea original era colocar el monumento en medio de la avenida, de la avenida Puerta Julio Miño, pero luego, en conversaciones con la municipalidad, se decidió que era más adecuado este lugar, ahí tuvimos que hacer una pequeña adaptación, porque este monumento estaba pensado un poquito más reducido, pero bueno, dado el espacio, se adaptó, dado el espacio asignado, se adaptó a este lugar. Bueno, la idea es que, cierto, la puesta en valor de este sector, entonces, del ejido urbano, que se transforme en un paseo, que se transforme en un lugar de estar, en un vínculo entre los ciudadanos de San Javier. Y, bueno, es mi mayor anhelo que lo tomen como propio, que lo cuiden, que lo quieran. Y, bueno, no me queda más que agradecer a todas aquellas personas que, de una manera u otra, pusieron su granito de arena, valga la metáfora, y colaboraron durante todos estos años con la ejecución de esta obra. Así que, bueno, a todos, muchísimas gracias. Bueno, acá me reclamaron el grupito que nos está acompañando, es el de Danza San Francisco Javier, que están presentes los chicos de acá, y me había obviado su nombre. También nos acompaña una vecina de este monumento, que hizo un álbum fotográfico. Ella fue constatando, desde que se inició la obra, hasta la última foto de hoy con los árboles florecidos, hizo un álbum de fotos que lo quiere entregar a la presidenta del Rotary Club San Javier, además de cuidar que este monumento, cuando alguien se acercaba y quería producir algún daño, ellos venían y lo controlaban. María Selva Ávarez. Gracias. 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 Sí, Baltasar Gaitán también acompañó a María Selva en este proyecto. Bueno, el agradecimiento de Rotary a estos dos vecinos que han hecho esta importante donación para nosotros, este importante regalo. Muchas gracias. Corría el año 1979 y San Javier nacía como ciudad y el Rotary inauguraba sobre la avenida Teófilo Madrejón el monumento a la noble raza Mocoví. Hoy, como parte del mismo proyecto, otra vez el Rotary plantando un nuevo hito en la historia de los sanjavirinos, el monumento a los inmigrantes. Vamos a invitar en esta oportunidad al gobernador del distrito 4.945, que es un distrito binacional argentino-uruguayo, que nos acompañe con su palabra. Señor intendente municipal, señor senador departamental, señor presidente del honor de consejo, concejales, señor jefe de la unidad de policía, señor cura párroco, comunidad toda de San Javier, amigos rotarios, presidente María Silvia, asistente del gobernador Liliana, queridos amigos todos. Es un momento de alegría el inaugurar este monumento a los inmigrantes, cuando nuestro país, con 200 años de historia, ha enriquecido este suelo gracias a la inmigración. Como bien lo explicara la autora de la obra, el barco ese ha sido signo de esas familias que vinieron desde los distintos confines del universo para enriquecernos con su cultura y dejarnos su legado. El barco no solo fue signo de traslación y de traslado, como bien lo explicaba la arquitecta, fue signo de inclusión, porque en el barco venían todos. y venían con esos proyectos de soñar una América grande, desarrollar sus familias aquí en estas tierras. Celebro que la idea elegida haya sido justamente la del barco tan representativa y el agua como un elemento santificador y vivificante, a su vez, que mantiene vivo el recuerdo de todas aquellas personas que pasaron por la comunidad de San Javier y la región dejando su legado, engrandeciendo la vida de nuestro país. Quiero felicitar al Club Rotario de San Javier por esta loable iniciativa, que no solo pone en valor arquitectónico un espacio importante de la ciudad de caras a la ruta, sino también evoca la memoria de toda esta comunidad de más de 200 años que se radicó aquí para que con el trabajo fecundo hoy nosotros podamos disfrutar de los beneficios de vivir en una ciudad como esta. Quiero efectuar un especial recuerdo en esta inauguración a una persona que la vida no me dio la oportunidad de conocerla a lo que yo hubiera querido, pero sí de conocerla lo suficiente para saber que era una persona de bien, una mujer honrada y una destacada Rotaria. Quiero que dediquemos este momento y este encuentro a la queridísima memoria de la Rotaria Liliana Pirmani, que tanto tuvo que ver con la concreción de este espacio recordatorio. Que esta Rueda Rotaria que aparece en la parte central del monumento sea guía e inspiración para toda la comunidad de la actividad de servicio a la que todos los Rotarios del mundo estamos llamados a brindar. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Bueno, nos acompañan también esta noche los chicos de intercambio que están acá compartiendo las actividades con nuestra comunidad. Tres chicos de Europa que están allí con sus blazers con distintos distintivos de actividades Rotarias que han realizado. Un aplauso para ellos que nos acompañan y también para Liliana Alberto que es la asistente de nuestro Rotary Club que es una amiga del Rotary Club de San Justo. Gracias, Liliana, por estar con nosotros. Esta idea de iniciar las obras del segundo monumento nace en el año 2010 siendo presidente Jorge Costanzo. continúa esta tarea Liliana Firmani quien hoy desde alguna estrella seguramente nos está acompañando. Lo sigue Luis Adolfo José Incluce Víctor Mercado quien les habla Nacho Rivas y el destino quiso que una hija de inmigrante tenga el honor de inaugurarlo habla a continuación la presidenta del Rotary Club de San Javier nuestra querida amiga María Silvia Firman Marisa como la conocemos todos. Buenas noches a todos autoridades presentes miembros de instituciones públicos en general la concreción de una obra comienza siempre con los sueños de un grupo de hombres y siempre tiene que ver con el compromiso con la comunidad y el trabajo en conjunto. Este sueño en particular fue compartido entre los integrantes de esta institución desde hace ya largo tiempo construir esta obra que dejaría plasmada la presencia de otro actor social el inmigrante. Desde aquel entonces maduró ese sueño y a veces por obra de circunstancia que priorizaban otras acciones de Rotary quedó en letargo. Un hito importante hacia su concreción lo marca 2010 año en que en la institución se afirma la idea de llevarlo a cabo se convoca a la arquitecta Marcela Carvallo para que elabore el diseño del proyecto a partir de esto Rotary se moviliza se organizan comisiones de trabajo se destina un tiempo a las reuniones para acordar acciones entrevistas con funcionarios acordar cómo se financiará el proyecto entre otros así nos fuimos aproximando a esta fecha quiero compartir con ustedes que en vísperas de mi asunción a esta mi presidencia de Rotary dialogando con una Rotaria mi hermana Liliana Firmani sobre mis metas veíamos con ansias la culminación de este proyecto pensábamos en este acto un 4 de septiembre fecha en que se celebra en el país el día del inmigrante al comenzar mi gestión di impulso esta obra redoblando esfuerzos para concretar nuestros sueños así si bien las inclemencias climáticas hicieron que se prorrogue este acto para otro día el monumento a los inmigrantes estaba listo para ser inaugurado mi agradecimiento profundo a Rotary por su labor sostenida a todos los que se sumaron con su trabajo como los alumnos de la escuela técnica que están realizando una pasantía en el corralón municipal y restauraron la rueda Rotaria que vemos en el monumento al intendente por su apoyo y colaboración también al arquitecto Andrés Vivas secretario de obras y servicios públicos de la municipalidad de San Javier y a Cultura mi agradecimiento especial por la dedicación y el trabajo de todo el personal del corralón municipal a Adán y a Titino quienes durante varios días fueron dándole la luz y el agua que son fundamentales a Electricidad Redondo al senador Baucero al arquitecta Marcela Carvallo por el diseño y a todos los que sumaron su grano de arena para este monumento hoy queremos hacer un reconocimiento a las personas que llegaron desde otros continentes las guerras el hambre hicieron pensar a las familias que ellas o sus jóvenes podían tener un mejor futuro la propaganda de los gobiernos patrios buscaba atraer inmigrantes que trajeran su pezón sus conocimientos en técnicas agrícolas ganaderas y en oficio ese fue el contexto en el que se produjo ese movimiento social en otras zonas los colonos llegaron a campo abierto regiones despobladas venían con sus familias traían sus instrumentos de labranza recibieron tierras y generaron focos productivos y sociales fuertemente anclados en sus tradiciones aquí había ya un núcleo social en un principio fue una reducción en la que trabajaron fuertemente los jesuitas seguidos de otras congregaciones posteriormente se integraron criollos hacia fines de 1800 y principios del 1900 no en oleadas como fue en Esperanza o en San Carlos sino en Soledad o en grupos familiares arribaron a tierra sanjavierina los inmigrantes el censo Carrasco releva en el año 1887 en San Javier tanto en zona urbana rural e islas que el 14% de la población había nacido en Europa ascendían a 323 personas provenientes de 8 países 9 alemanes 66 suizos 31 españoles 47 franceses 16 ingleses italianos 152 un ruso y un holandés el 47% correspondía a italianos mayoritariamente provenientes de un inmigrantes estos inmigrantes se integraron a la sociedad y multiplicaron sus familias en el comercio en las diferentes profesiones en los oficios en el campo desarrollaron su actividad productiva su accionar se traduzco en el nacimiento de nuevas instituciones como por ejemplo en 1904 se funda el centro social lugar en el que se desarrollaron eventos familiares y culturales a través del tiempo en 1910 nace la sociedad literaria musical que se proponía sostener un instituto musical gratuito y mantener también la banda de música que tocaba en la plata un año más tarde un grupo de damas forman la sociedad de beneficencia su labor sostuvo el hospital local por muchos años la llegada del ferrocarril la ruta 1 la fundación de los clubes huracán y central la habilitación de un puerto hoy sus descendientes continuamos su labor descendientes de pie San Javier necesita de nuestro trabajo tesonero de la laboricidad de cada uno de nosotros para que hermanados los creen su emergencia como polo de desarrollo para que podamos ser libres con la libertad que nos da el conocimiento para que podamos generar trabajo y condiciones de vida propicias para el crecimiento económico y social de nuestra población verdadero crisol de raza estamos sobre un albardón costero fértil todavía queda tarea por hacer para desarrollar su potencialidad así que manos a la obra muchas gracias seguidamente se expresará el señor intendente municipal ingeniero Mario Enrique Buenas noches a todos gracias por estar presente la bienvenida a quienes nos están visitando excelmente el señor gobernador y sus acompañantes agradeciendo yo de Amarisa en lo que me toca hago mío el agradecimiento que ella ha expresado a ella ha expresado hacia todo lo que de una u otra manera han hecho posible que esta obra que este recuerdo que este hito esté hoy inaugurándose en nuestra ciudad de San Cabrero todos somos el poco hijo de los barcos hace unos cuantos años había un programa la televisión pública que empezaba y terminaba con la silena de un barco y siempre me produjo y me sigue produciendo un impacto especial de esa sirena escuchar una sirena de un barco de esos viejos barcos de vapor porque me ha dado por pensar que esa sirena fue lo último que escuchó mirando su patria su tierra la persona que tomó la decisión de ir a otro país y fue lo primero que escuchó cuando llegó al país de destino y en todo ese trayecto muy planificado en una ruta determinada de un barco lo que traían ahí era una masa de gente con determinación con proyectos pero sobre todo navegando en el mar de sus sueños los sueños que hoy podemos ver concretados en muchos de nosotros en muchas comunidades argentinas en muchas fábricas en muchos clubes en muchas bibliotecas en muchas personas ese sueño y el sacrificio de la generación actual para que la generación que siga esté mejor ese paradigma argentino que se plasmó en obras de teatro y en muchas menciones como hablando decía mi hijo el doctor trabajar y trabajar para que la generación que venga tenga más futuro nosotros acá en San Javier por supuesto que tuvimos inmigración de distinto tipo algunas algunas personas yo que ya soy grande hemos conocido extranjeros que todavía estaban vivos en ese momento que habían inmigrado y después también conocimos los padres y el padre de nuestros amigos como recién mencionaba Marisa y quiero detenerme acá hacer una mención especial a una persona que con una pizca de acidez pero con mucha enjundia y con mucho amor nos empujó a hacer algunas cosas que fue Liliana Firman y quiero hacer un recuerdo especial de la Colorado porque realmente nos empujaba y nos criticaba y decía hay que hacer esto y tenemos que tener la sede del Rotary y bueno consiguieron la sede del Rotary y después estaba con el monumento a los inmigrantes y que porque no demoramos y por finalmente aquí está y yo creo que es bueno esta noche dedicárselo a Liliana a este monumento porque hay una gran parte de su espíritu puesto yo decía que los inmigrantes básicamente lo que tenían era sueño que tenían decisión y moldearon este país y se mezclaron en este país y los ríos de sangre nuestra y los ríos de sangre de ellos fructificaron hicieron lo que es esta Argentina de hoy que amamos y muchas veces nos duele pero que fue moldeada en la fragua de los sueños a golpe de corazón en el yunque de la decisión de la honestidad y hoy creo que tenemos que recuperar como decía Marisa esa impronta del progreso la impronta del sacrificio y cumplir con lo que nos han dicho y lo que nos ligaron los constituyentes del 53 hoy que muchos países nos rechazan y rechazan Argentina tiene que seguir siendo el país para todos los hombres del mundo que quieran evitar el suelo argentino muchas gracias invitamos a la señora Virginia Martínez secretaria de cultura de la municipalidad local nos lleve con versos del profesor Osvaldo Plumari a la vieja estación del ferrocarril y nos permita a todos subir a ese viejo tren de los recuerdos yo les propongo subamos a ese tren de los recuerdos que unía nuestro pueblo con Santa Fe trabaja la madera don Segovia hace un nuevo barrio don José yo les propongo subamos a ese tren la casa de la abuela jazmines 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 y retamas jazmines y retamas mi madre que entonaba el valsecito aquel que ahora sí desde el alma nos trae reminiscencias de lo que fue subamos a ese tren de Ángel Rey la tienda la paloma para servir a usted y la del suizo enamorado que vino desde Europa para vencer subamos a ese tren tertulias de Loar Plaza reunión del comité Mariano el gran cacique la bandería el rebelde pequeño y puntafina hoy quiero conocerlos no sé por qué hay misa en la capilla Dominguito canta y canta ¿quién lo escucha? solo él subamos a ese tren yo les propongo subamos a ese tren que corre lento hacia el pasado de San Javier Don Elía y los alumnos de la señorita Inés ansiosos nos saludan desde el Andén subamos simples como niños como ellos subamos a ese tren volvamos a los tiempos de serenatas en cafés y abanicos mirando el reloj que marca los minutos del perecer porque hacen baile los casañas Amelia toca el piano basurcas vals y alumno y nueve Santiago y Alejandro en el lucero y la sonrisa dulce de la que amé más tarde suena un tango es judío y su violín hay guitarra hay dos cuelles es orquesta y tiene nombre melodías del ayer y bailaremos ese tango al bajar de nuestro tren yo les propongo subamos a ese tren o llegaremos tarde a San Javier para poder romper la gris penumbra de nuestro propio ser subamos pronto con cariño subamos a ese tren bueno en nombre del Rotary Club queremos agradecer la presencia de toda la comunidad instituciones amigos rotarios autoridades que nos están acompañando en esta inauguración y a la comunidad de San Javier le pedimos que por favor cuidemos esta obra que nos costó bastante esfuerzo y conservémosla en el mismo estado que hoy la entregamos muchas gracias a todos fue una producción de Gigacom